Bueno familia, ante todo muy buenas noches y gracias por estar todos Bueno familia, como cada año ya sabéis que nos encanta grabar directos porque se os oye cuando escuchamos la sesión se os oye gritar familia, cantar y para nosotros eso no hay nada más grande que eso que ir a todos los parquesianos activeros aquí, activistas en la Santa Casa Bueno familia, primer recopilatorio en Live, Remember en Activa que va a ser como estar en el parque hace unos añitos familia, así que un jodido, un placer estar con vosotros, muchas gracias, Remember Live Vol. 1 Activa Esa sangre parquesiana que tira mucho Una palomita familia ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.